Muy buenos días, muy buenos días. Aquí lo encontramos en el centro de San Salvador. Como pueden ver, aquí los encontramos. Así se encuentra el lugar del centro de San Salvador. Como pueden ver también, siguen los trabajos del centro de San Salvador. Y así amanece en esta linda mañana el centro de San Salvador. Para que va a ver este video, que tiene buen contenido, denle like, compartan y suscríbanse al canal de Chato Gasparinblog. Denle like y compartan. Prezo arma, 10 por el dólar. 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 Trilla la leche, lo trilla la leche.